Bueno, bueno, mi nombre es Ned, estamos viendo Minecraft Mod Tutorial Hemos vuelto para crear un nuevo capítulo de Rotary Craft En el capítulo de hoy vamos a ver el Jaff Power Bus Es un buen sistema para dividir energía en múltiples salidas Es bastante interesante, tiene muchas funciones y ahora la vamos a recorrer Mediante vayamos viendo las opciones que trae Aquí tengo un Industrial Coil, el Industrial Coil lo estoy utilizando en 1000 y 1000 para fácil matemática Nada raro como 1024, 732, ya que como vamos a hacer divisiones y multiplicaciones Es mucho más fácil hacerlos con números redondos Así que por eso tengo acá como entrada este Industrial Coil El Jaff Power Bus es este que está aquí El sistema de Jaff Power Bus tiene dos bloques El primero es el Jaff Power Bus Controller y el segundo es el Jaff Power Bus Mientras que el primero necesitamos uno por cada sistema de Jaff Power que ingresemos Por ejemplo, ahí lo tenemos Estos nos van a dar la salida, ya que como pueden ver estas salidas están todas en negro Ya que solamente sirven para conectar a un Jaff Power Bus Las de Jaff Power Bus tienen colores, estos si se pueden conectar a los distintos aparatos que queramos Vayamos primero con el Jaff Power Bus Cuando lo ponemos, como les dije, tenemos las distintas salidas Pero del lado de atrás, al que nosotros le hacemos clic Tiene una entrada de Jaff Como pueden ver, esta es la que tiene que estar como cara siguiente a la entrada de energía En este caso, yo estoy utilizando un Industrial Coil Así que ya lo tenemos posicionado Así que como pueden ver, no se ven ahí las marquitas de acá arriba Porque está el otro aparato A continuación, tenemos que agregar mínimo uno de estos en cualquiera de las caras Y podemos seguir agregar con el dibujo que nosotros queramos Todas las que necesitemos para ir conectando los distintos aparatos No importa el dibujo mientras estén conectados uno atrás del otro Vamos a ver como funciona Vamos a poner uno aquí, solamente para mostrar Yo le voy a dar OK Ahí está ingresando energía a Jaff Power Bus Y aquí le voy a poner un Dynamometer Como pueden ver, no hay transferencia por varias razones que la vamos a ir resolviendo La primera y muy importante es que el Jaff Power Bus controller no funciona Excepto que le ingresemos lubricante Así que por el lado de arriba, vamos a ingresar el lubricante Vamos a poner esto aquí, el PIN Y como pueden ver, ahora arriba dice tanque 8000 de 8000 de lubricante Y empieza a funcionar Fíjense que dice que nos da la energía dividido en un dispositivo Que es este de aquí En realidad es ninguno Dice un dispositivo porque el mínimo es uno que sí mismo Así que no funciona Como pueden ver, no está transfiriendo energía Aún así esté funcionando este Ya que le tenemos que decir a cada Jaff Power Bus Por dónde sacar la energía Veamos Cuando hacemos clic derecho al Jaff Power Bus Tenemos este sistema de control Aquí el que falta Es porque está Es el que está conectado con el sistema Jaff Power Ya sea el controlador o otro Jaff Power Vamos a ver Vamos a poner este aquí Como pueden ver, se ha perdido el de este lado Acá le da la dirección del norte Así que si nosotros miramos hacia el norte South East North Hacia allá Sí Vamos a ponernos así Es decir que este es para este lado aquí Y como bien dice Tenemos la posibilidad de poner este de acá Como pueden ver el color es correspondiente El siguiente es este de aquí Que es este Y el último es el del rojo Que está a este lado Ahí está Así que nosotros vamos a utilizar el de aquí Para hacerlo funcionar Necesitamos poner un Jaff Unit Vamos a un Jaff Unit Y transfiere Fíjense que Acá ahora sí funciona Dice Tantos Watt Divido en un device Ese device Es exclusivamente este de aquí Si queremos poner otro Vamos a poner nuestro aquí No está funcionando Porque le tenemos que dar El Digamos Tenemos que poner el Jaff Unit Para que funcione esta salida Como pueden ver Como no hay salida de este lado Solamente se divide en dos dispositivos Como pueden ver Si tocamos acá Dice Ahora sí dice Dividido en dos dispositivos Ups Como pueden ver Tiene 500 Watt Y 500 500 KW 500 KW Dividido en Torque Lo que no divide Es la velocidad Siempre divide Torque Aún así toquemos Lo que queramos acá No importa esto Por ahora Ahora vamos a ver por qué Fíjense que no divide Cuando usan Jaff Unit Divide solamente el Torque La velocidad Dividido en Torque Nos da La velocidad Multiplicada por el Torque Nos da el Power Si Y así podemos ir Agregando Vamos a agregar Ups Vamos a agregar aquí Un par más así Para mostrar Y en este Vamos a poner un Dynamometer Y este de aquí Le vamos a poner Entonces Un Jaff Unit Y como pueden ver Ahora sí dividido En tres partes iguales Siempre dividiendo Torque Si Y si vamos a la unidad principal Nos dice que está dividido En tres dispositivos Bueno Vamos a cancelar este Y vamos a ver Unas opciones avanzadas Que tiene Ya que como les dije Este botón No funciona Por ahora Bueno Por ahora Hemos visto Como podemos Vincular varios de estos Llevar la energía A donde queramos Podemos poner Por ejemplo Uno aquí Y si le ponemos Un Jaff Unit Que este Debe ser El de este lado Nos va a dar La energía Como pueden ver Si sacamos el Jaff Unit No funciona Bueno Y divide en los restantes Ahora Vamos a ver Que es esto De T.I.W.B. Bueno Esto es Torque Y esto es Watt Si Bastante fácil Solamente funciona Cuando nosotros ponemos Un Share Sacamos el Jaff Unit Como pueden ver Ahora está dando Toda la energía Aquí Dividido en un dispositivo Y podemos poner Por ejemplo Un 4X Y aquí Y fíjense Que ahora funciona Y ahora si Divide velocidad Y divide torque La función De dividir torque O multiplicar torque Es con este botón Veamos Aquí tenemos 2kW Y velocidad 256 Tocamos el At Lo pasamos a Watts Así que no va a dividir torque Pero va a multiplicar Es decir Va a pasar Al modo velocidad Ahora tenemos 4000 de velocidad Y 125 de torque Si me está haciendo de noche Vamos a ponerlo otra vez así Veamos por qué Si yo lo pongo normal La división Tenemos 500 Y 1000 Y si ponemos Un 4X Fíjense Que tengo No 1000 4000 Porque multiplicó Por 4 Y esto Lo dividió Por 4 Ahora si yo Lo pongo En T Sobre el 500 Original Lo va a pasar Por 4 Es decir 2000 Y la velocidad La dividí por 4 256 Y así podemos Cambiar los Shares Que necesitamos Modificar la opción De torque O watts Lo cual nos va a dar La salida Que queramos En cada uno Es bastante versátil Bastante útil Funciona Bastante bien Así que Utilicen Utilicenlo En sus proyectos Es muy interesante La opción Siempre Denle Lubricante Y va a funcionar Así que Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Tutorial Adiós